Existen municipalidades que aún no cuentan con vertederos controlados y que lamentablemente están haciendo el depósito de sus desechos sólidos en las calles o en la ribera de los ríos. En ese sentido y específicamente hablando del caso de la Municipalidad de San Bernardino, pues ya se les está siguiendo un procedimiento administrativo en el cual deben existir sanciones para la municipalidad. Estamos conscientes de que la actual corporación está prácticamente en sus últimos días al frente de esta municipalidad, pero que creemos y esperamos en Dios que la nueva administración tome en serio el problema de los desechos sólidos. A este respecto, pues se estuvo trabajando con varias instancias de gobierno acá en el departamento para que en el plan de desarrollo departamental que se espera ejecutar en este año 2012, como es bien sabido por todos, pues quedó priorizado la creación de un relleno sanitario intermunicipal para que este pues pueda de una vez por todas subsanar el problema de la basura en el departamento de Suchitepeque. Lo único que esperamos es de que en las reuniones del Consejo Departamental de Desarrollo las autoridades municipales puedan apoyar para que este proyecto sea una realidad. Sí, efectivamente creo que las corporaciones municipales y los señores alcaldes que no fueron reelectos, pues obviamente dejan de fungir como tales hasta el 14 de enero. En este sentido, pues todo lo que pueda suceder antes de esta fecha, pues siempre es responsabilidad directamente de ellos. Y pues esperamos que en estos días que les queda últimos de su administración puedan responder de una manera positiva para dejar un buen recuerdo entre sus pobladores. Creo que el problema de la basura es un problema que ha venido creando mucho conflicto entre las poblaciones, mucha incomodidad, pues obviamente representa daños a la salud. Esto lo hemos manifestado nosotros como institución en las reuniones del Consejo de Desarrollo, por lo cual, pues y como les repito, por una iniciativa del grupo gestor de acá de Mazatenango, pues se presentó ya el proyecto, el perfil de proyecto para crear un relleno sanitario intermunicipal y que nosotros como institución obviamente, pues apoyamos y creemos y hemos dicho en las diferentes reuniones de la Secretaría General de Planificación que este proyecto es prioritario para este 2012. Lo único que esperamos es que las nuevas autoridades que ingresen a tomar posesión a partir del 14 de enero, pues obviamente respeten este plan de desarrollo departamental y que puedan dar los fondos necesarios para que este proyecto, pues realmente venga a subsanar todos los problemas del manejo de la basura en el departamento de Suchitepec. Sí, cuando existen digamos problemas ambientales de este tipo como que se está dando en estos días, pues nosotros nos auxiliamos también con la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público. Sin embargo, de todos es sabido que acá en el departamento de Suchitepec no existe tal fiscalía, por lo cual necesitamos enviar los expedientes directamente a la ciudad de Guatemala, lo cual hace un poquito tardado este proceso ya que se conoce en varios casos, no solamente de manejo de desechos sólidos, sino en otros temas, pero que realmente sí requiere un procedimiento administrativo y que pues lamentablemente conlleva algunos días para que puedan existir sanciones que al final pues pueden ser efectivas a través del Ministerio Público directamente a la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente.